No le peguen más, no le digas nada, porque si no, ella va a llorar. No me va a llorar, no me va a llorar. No quiero que tú le peguen, no quiero que le ganas. No me va a llorar, no me va a llorar. No me va a llorar, ella no merece tanto, entre algo que tú le das. No se va a llorar, no se va a llorar. Con la que ella me cifra, ella no me va a llorar. No se va a llorar, no se va a llorar. Yo no sé por qué te ha pasado, yo no sé por qué te ha pasado. No se va a llorar, no se va a llorar. Llora, corazón, corazón llora. No se va a llorar, no se va a llorar. Si no, ella tiene camino y me la llevo a ver. No se va a llorar, no se va a llorar. No se va a llorar. No se va a llorar, no se va a llorar. No se va a llorar, sí no lo me va a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!